Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Chicos, como ustedes saben, sigo en Miami. Sí, Miami. Viene esa fiestota que se está armando en ese yate. Quisiera estar ahí. Pero no, 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 no. Hay que trabajar, bro. En fin, como estoy en Miami, hoy decidí visitar a Nicole, mi ex novia. Me acabo de bañar, estoy listo. No es de plata, es de acero, por los dudas, eh. Así que voy a pedir mi Uber y nos vamos. Aparte voy a visitar a Valentino, mi perrito, mi hijo perdido. Amigos, acabo de llegar a la casa de Nicole. Los viejos fans se acuerdan de este barrio, ¿no? El típico barrio que uno ve en las películas de Estados Unidos. Está así, que cae de nieve y así. Bueno, acá estoy. Y acá al frente tengo la casa de Nicole y voy a entrar, carajo. Amigos, hace un año no venía para acá. No más, la última vez que viene fue en febrero de 2020. What the fuck. A ver si me escuchan. Hola, mi hermano. Hola. Bueno, adiós. No, 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 no. Bueno, chicos, el papá de Nicole sacó a Valentino a pasear, entonces no puedo filmarlo. Que a mi papá es lo que y no le gustan las cámaras, así que no se deja filmar. Hola, Nick. Hola, papá. ¿Cómo está, mamá? Bien. Bueno, chicos. Ah, vela, vela. Adentro. Ahí. La perra está linda. Si de casualidad no vieron a Valentino emocionado fue porque en realidad ya lo vi. O sea, ya había entrado antes y lo saludé y después después se puse a grabar, ¿no? Wow, hace mucho no venía a esa casa. ¿No has visto mi cuarto nuevo o sí? Creo que no. A ver, chicos, vamos a ver el cuarto de Nicole que hace mucho tiempo. No, no venía. O sea, desde febrero de 2020 no vengo. Ha pasado mucho tiempo. Wow. Está desordenado, perro. Wow, está grande, ¿eh? O sea, está como muy bien. Me gustó mucho. Wow, chicos, miren, voy a hacer un room tour. O sea, cartera Christian Dior, Valentino. ¿Saben que pusimos al perro Valentino por esta cartera en realidad? Porque el dinero salió de esa cartera cuando lo compré a Valentino. Ah, sí, fue por eso. Miren, miren, Luis Vuitton, Chanel. Mami, estoy grabando. ¿Estás vestida? Hola, permiso. Hola. ¿Cómo estás? De verdad, voy a salir así y ustedes siempre me quedan a YouTube. Muy bien, mi amor, ¿y tú? Ya a Karina ya la vi hace unos días. O sea, no es que... Pero, no. Es que sorprendida. Y ahorita va a salir con mi mamá y no me llevan. Ah, sí, ¿te vas conmigo en fiesta? Vamos, vamos. Ok, vamos a ir a un antro de electrónica muy bueno. Y bueno, voy a ir con ella y con el papá. Estoy delante, ahorita verán él después. No te dejamos que te... Yo los dejo, ¿va? Pero dejame, Nicole, un momentito. Sí, obvio. Yo mientras voy a grabar el cuarto de Nicole. En este video va a caer constancia de que Nicole me roba la ropa. Miren, ¿se acuerdan de este rayado? Ese es mío. ¿Se acuerdan de esta sudadera rosada? Esta es mía. Y ya de paso me la llevo, ¿no? No. ¿Y para qué no se usa? ¿Tú no la usas esa? Sí. 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 Miren, tiene la merch de árbol, la que saqué hace como tres años. De viejos tiempos, ¿eh? ¿Qué es esto? Es hijo de puta, dame lo. Dame lo. No, no, no. Este es uno de mis favoritos. Pero te lo regalé yo igual. Amo, amo esa sudadera. La amo, la amo. Esta es mía. ¿Voy teniendo el cuello roto? Ah, pero, tipo, ¿lo viste y te excitaste todo? Ay, sí. Arre. Chicos, de verdad van a ver todos los días con esta sudadera. Todos los días. ¿Qué? No, no, no. No, por esta sí, déjamela así. Sí, esa sí. Esa igual no la uso mucho. Pero WTF, es todo mío. Y es más, hay un cuarto lleno de mi ropa, que fue la ropa que yo tenía antes de irme en enero para México, que fue cuando grabé el reencuentro con mis vecinos. Antes de eso yo estaba viviendo acá con Nicole. Chicos, resulta que cuando llegué a la casa de Nicole, salgo del Uber y veo a una chica y digo, ah, Nicole, pero miren, es la hermana de Nicole. O sea, yo. ¿Por qué son tan iguales? ¿Qué hiciste, Nicole? Vamos a separar. Deja el nacer. Un dato súper curioso. El hermano de su papá se llama Gustavo Adolfo y mi papá se llama Gustavo Adolfo. Nosotros somos del mismo lugar de Venezuela, de Valencia. Literal. ¿Y qué más? ¿Tenemos en común? No, tenemos la misma cara. Bueno, Praventina no es la hermana, son las mías nada más. Por eso es muy raro. En fin, Valentino, ¿querés jugar conmigo en la cama? Sí, papá, ¿qué? Hola, mi amasito. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Qué? ¿Me hizo...? ¿Cómo? ¿Qué? Hola, mi amor. What the fuck, Valentino, no te reconozco. Ni el a ti, se lo abandonaste. ¿Qué? Ni el a ti, se lo abandonaste. Bueno, Valentino. Ay, no, no. ¿Cómo? Ya. ¿Por qué está así? Miren, chicos. Queda grabado y escrachado Valentino Vigivani, ¿eh? Valentino Vigivani, Valentino García. ¿Qué te pasa, mi amor? No hay que vacunarte y la rabia de un COVID a ti, ¿eh? Si se lo quieren ganar, suscríbanse. Y denle like a este video. Y vayan a hacer Nicola al Instagram, ¿no? Decía. Miren, chicos. Nosotros, cuando estábamos juntos, hicimos una colaboración con la marca PopSocket. Y sacamos un PopSocket de Fedecol. Sacamos seis diseños, según yo. Ese era uno, este era otro. Viejas épocas, chicos. No lloren. Y todos se agotaron. Y ya no quedan más. Y este, yo lo guardé porque dije como que me lo voy a quedar de recuerdo para que... Como que diez años. No, ¿por qué me grabas tan cerca? No me gusta. No. ¿Qué pasa, hijo de c***, eh? Gruñón. ¿Qué te pasa? Cambiaste, ¿no? ¿Cambiaste, piccoli? Piccoli sí te iba a decir nada que ver. ¿Has cambiado o no? ¿Eh? Ah, es porque te abandoné, ¿no? ¿Por eso? Quiero mostrarles algo que tiene Nicol acá. Abro. Y Chan Chan tiene un pasaporte de Fede y Giovanni en su cajón. Un pasaporte que no funciona, pero... ¿Qué pasó? Mirá. ¿Qué pasó, mi amor? Ay, tan lindo. Tan lindo la c*** de tu madre, hijo de c***. Hermoso, divino. Hermoso, qué carita tan angelical, bebé, 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 bebé. Valentino. ¿Valentino? Sí, sí, sí. Valentino. ¿Vambo? ¿Vambo? Sí, lee las palabras mágicas. Las del baño. ¿Vamos a hacer pipí? ¿Vamos a hacer pipí, papá? No, mi amor, eso no, eso no. Ya fuiste, ¿sí? Ya fuiste. Chicos, estoy comiendo acá. Valentino, vení, 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 perra. Valentino, shh, vení, vení, hijo de c***. Valentino, no le diga nada tu mamá, ¿ok? Que te diga esto. No, shh. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué? No. ¿Por qué? Porque eso tiene picante y tiene limón y le hace mal. De la otra si te dejo, me le des. Ah, perdón, tráeme la otra. Ok, Valentino, vamos a grabar de vuelta esa parte, ¿ok? Hacé cuenta que no pasó nada, ¿ok? Valentino, no leas nada a tu mamá que te va a dar esto, ¿ok? Shh, shh, no leas nada. Despacito, despacito. Me coma los dedos, por favor. Despacito, ¿escuchaste? Despacito. Así, así, mirá. ¿Ok? ¡Hijo de p***! Parece que no entiende, ¿sos tonto? Bro, ¿sos tonto? Ah, cómo extrañaba hacer eso, chicos. Yo todo el día jodo a Valentino. Te extraño, mi amor. Pero no te voy a llegar a México, así que dejen de comentar eso en Twitter. Fándome a Twitter. Por favor, por favor, por favor, que se lo lleve, aunque sea dos meses. Muy bien, muchos de esos comentarios que me decían, Fede, yo te lo voy a México. No, pero no tengo tiempo para cuidarte. Acá estás en Miami, tenés visa americana. No tienes visa, es americana. Estás bien fresita, cabrón, sos muy cheto. Así que, quédate acá, por tu bien. Yo qué sé. Salimos a la calle y ganaron un par de TikToks. Para el TikTok de Maurya Paulina. Para el TikTok de Nicole, para mi TikTok. Lo estoy por subir en este momento. Es con la canción de Rabo Alejandro, es que me gusta todo de ti. Así que, por favor, siga a mi TikTok si no me siguen. Así no se pierden ningún TikTok. ¿Qué hace, qué hace, qué hace, no? Cosas de gringos, chicos. Arre. Ahora nos venimos a grabar otro TikTok de Maurya Paulina. Hicimos el de Tom y Jerry, no sé. Y miren. Aparece Nicole y eso es mucho. Si quieren verlo completo, vayan a TikTok de Maurya Paulina, que les dejo el link abajo en la descripción para que lo vean completo. Estamos haciendo algunos TikToks muy virales, con muchos likes, que espero que les pongan like cuando vean este video. Y ahora vamos a dar uno para el de Nicole, ¿era o no? O ya lo vamos a hacer. Sí, yo lo grabé. Ah, sí. Yo ya no puedo ir. También, si quieren verlo, también vayan a la Nicole. Todos los links abajo en la descripción, de todas formas. Valentino, vamos a grabar un TikTok. Vente, hay que trabajar. Por algo te compré, maldito perro. No maldigas a Valentino, nunca. Yo no lo compré, eso es lo que quise decir. En realidad, sí pagaste. Morel, ¿no te acuerdas? Sí, quiero de la plata de vuelta, por favor. No. No, pero yo sí quiero el apellido de mi perro de vuelta. Queda más fresa, más cheto, Vigibani que García. O sea, García. Eso es el tío del mundo. Vigibani no lo tiene. Les voy a contar una anécdota. Cuando agarramos a Valentino... María Pablina tipo... No, 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 no. No, 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 no. Cuando compramos a Valentino... Estatua, modo estatua. Sí, ahora sí. Cuando agarramos a Valentino, que le creé el Instagram, Fede me dijo... No. Saquen fotos de los pies de que me picó él. No, 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 no. Aparte los tengo desarreglados. Malditos enfermos, ¿qué decías? Nada, que cuando agarramos a Valentino, que le fue a hacer el Instagram, Fede me dijo... No le vayas a poner Vigibani, ponle García porque la gente se va a dar cuenta. Y por eso soy Valentino G. Porque antes era soy Valentino B. Claro, porque... ¿Tengo conversación de eso? ¿La quieren ver? Sí. La mujer tiene todo, da miedo. ¿Qué? La miedo, ella tiene todo. Créeme que cuando estaba con ella, daba mucho miedo. Ay, no digas eso. Vamos a ver en vivo y en directo una conversación mía con Nicole, exclusiva. Chicos, miren, por favor. Wow. Ahí fue cuando queramos el Instagram, ¿no? ¿Y por qué G? Porque la gente no sabe que es nuestro, piensa que es mío. Wow. Eso está muy bueno. Mirá. Muy bien contenido. Yo puse después. Soy Valentino, ve. Deja el otro. A ver. Mira, capaz que lo ponemos así. Si la gente dice como que a Valentino Vigibani o qué sé yo, entonces decimos no, Valentino. Y una vez de Valentino otra vez porque los otros usuarios estaban DC y ya. Con G. Ya lo quité. Y quiero buscar una pasilla. Chicos. No, quiero llorar. Está madre. Está re metido. Nick. Sentate, te tengo que decir algo. Aburrido, la di. Vete ahí compré un Mac y no. Te quiero decir una cosa. Te lo digo. Puse la cámara ahí. Porque vamos a dar un video para Fede Coll. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Fede. Y yo soy Nicole. Y juntos somos Fede Coll. Oh my God. Qué tiempo que nos decimos eso. Chicos, nuestros videos siempre los grabamos acá en esta cama. Y ahorita se hubiese visto mucho mejor que antes porque ahorita está el clóset y ya están las luces y todo eso. Y está Paulina de atrás. Pero nada, fuera de broma. Nada, quiero decirte que ya me voy. Mentira. ¿Mhm? Mentira. ¿Cómo? Ah, ¿te vas de mi casa? Ah, ya sé qué. Miami yo mentira, todavía no te veo. Ah, no, todavía no. Eh, chicos, me voy y doy fiesta con los padres de Nicole. Literal, fuera de broma. Los que me siguen en Instagram saben que fui de fiesta con ellos porque es una historia con ellos. Pero no me invitaron, ninguno. No, o sea que Nick ahora tiene otra vida diferente. Ya no estaba para la fiesta, ya ha crecido mucho. Ya me casé. Voy a ver a mi esposo. Arre. Bueno. Ahí hay que hacer un video hablando como que de esas cosas. Como que de qué tanto te incomoda. Como que ya esté saliendo con alguien de qué tanto te incomoda y todo eso. Pero vamos mañana. Pero vamos mañana después de vacunarme. Ah, la verdad que mañana te vacunas. Chicos, mañana me vacuno. Me voy a poner a Pfizer, creo. Así que volveré a Miami dentro de dos semanas para hacerme la segunda dosis. Y así puedo viajar a Uruguay después sin hacer cuarentena. Bueno, me despido. Te quiero. Te quiero. Y si les parece raro ver que dos exes se llevan bien. Jodense, acá está. Yo siento que, siento antes de irnos. Siento que después de que nosotros terminamos y subimos el video y la gente vio que nos llevamos bien y todo eso, como que siento que somos un ejemplo a seguir para muchas parejas. Porque me he dado cuenta de que como que así ha sido por lo menos alrededor de la industria. De la música, decía, ¿no? Nada que ver. De todo esto. Entonces, eso me parece cool. Fue como que inventamos un nuevo trend. Llevarse bien con sus exes. Porque no hay razón para llevarse mal. Si es una persona que quisieron por tanto tiempo. Esto va para todos ustedes. ¿Por qué llevarse mal con esa persona? Escuchen, ¿eh? Hay que llevarse bien, ser amigos. Ok, chicos. Ahora sí, última cosa. Tomen el screenshot y suban a Instagram y etiquetenos, ¿ok? Uno, dos, tres. Ahí está. También toman el screenshot de Paulina y subo a la insola y etiquetenla. Pon una cara fea. Si no, no. No, mentira. No, mentira. Tomen el screenshot ahí. Cambio acompañante de la noche. Y compiten que piensan que tiene María Paulina. Tiene 15, ¿no? No tenías que decir. Así que te he conocido una de mis vecinas. Mentira. Bueno, Paulina, un gusto conocerte. Me quedaste muy bien. Cuida mucho a Nicole. Siempre. No, se lo sé. Bueno, chicos, me voy a hacer el outro en mi hotel porque tengo que decirles unas palabras muy importantes. Bueno, chicos, gracias por ver este video. Y nada, el mensaje que les quiero dar es que intenten, si tienen novia o novio, intenten estar bien. La relación que uno tiene con un exnovio o una exnovia es muy bonita, o sea, créanme. Intente como terminar bien con su pareja y les juro que va a estar lindo. Está lindo. A mí me pone muy feliz llevarme de esta manera con Nicole. Es una muy buena chica. Y siento que estos últimos meses hemos agarrado más confianza como amigos y está muy bueno, la verdad. Así que nada, eso lo quería contar. Algo normal. Chicos, espero que les haya gustado el video. Dejen su like si les gustó. Y recuerden ver los TikToks que subimos. Y también seguirme en mi Instagram, Fedi de Giovanni. Ahí voy a estar publicando historias como siempre. Amigos, los quiero mucho. Y nos vemos mañana con un nuevo video. He de ojo, no sé si mañana subo video. Todavía no estoy seguro. Mañana o pasado, ¿ok? Chao. 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 ¡Suscríbete!